Saluda, mamá. Para el público de Estados Unidos. Para todo Estados Unidos. Para Magnolita. Un saludo para... Un saludo para Magnolita, dile. Un saludo para María Magnolia. Que le esté yendo bien. Acá nos encontramos en... ¿Cómo se llama este cementerio? ¿Cómo se llama? La Paz, creo. Jardines de La Paz. Estamos en el cementerio de Jardines de La Paz. Estamos... Marisa está buscando el... El ataúd de... El ataúd. El nicho de Bertita, Zenobia, Palomino y Maya. Hasta ahora no lo encuentra. Está en búsqueda. ¿A quién le digo? ¿Está ahí? No encuentra. Ya, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿A dónde? Se perdió. Se perdió. ¿Esto lo trae en... Enterrarla en el sueldo? Sí, pues, ¿no? No hay seguridad, ¿no? No hay seguridad. No hay seguridad. Saldón. ¿Qué es lo que se llama? No hay seguridad. No hay seguridad. ¿Se perdió. No hay seguridad. Lo trae enero es un aumento. Nehe. ¡Gracias!